Saludos. Estamos viendo aquí el acta de bautismo, la fe de bautismo del presidente Francisco Ignacio Madero. Y como vemos, él nació un 30 de octubre, como es lo correcto, y se llama Francisco Ignacio. Aquí estamos viendo el dato con toda precisión en el acta de bautismo, su fe de bautismo católica. Hay una versión todavía vigente en esos años de que se llamó Indalesio. Ese dato es desde luego erróneo. Se justificaba que persistiera el error en los años 40, 50, 60, 70, 80, que no había cómo comprobar el dato correcto que es Ignacio. Ya en los años 90 y todo el siglo XXI, es imperdonable que se mantenga el error. ¿Por qué? Pues porque gracias a la magia de internet podemos encontrar el acta de bautismo, como es la que estamos viendo en la pantalla, como su acta de nacimiento civil. Y ya no se justifica mantener el error. El nombre de Indalesio yo lo conocí como nombre oficial, escolar, en la primaria y en la secundaria, cuando yo era alumno y nos vendieron esa idea. Pero desde luego que ya tiene 20 o 30 años en que empezó a divulgarse el dato correcto, gracias a que se puede distribuir en la red. Encontrar en la red y distribuir en la red. Entonces el nombre del presidente es Ignacio, con Y incluso, inicial. Lo de Indalesio es un error. Pero es lamentable que se siga manteniendo hasta la fecha. El otro nombre fue el de Inocencio, que se registró en su acta de defunción. Lo que pasa es que la persona que fue a tramitar el acta de defunción dijo de memoria el nombre del fallecido en febrero de 1913, al acabar el cuartelazo y la guerra esta interna que se dio de la decena trágica. Entonces se tramitó en la acta de defunción. Y quien la tramitó dijo de memoria Inocencio. Pero desde luego es un error. Su nombre es Ignacio, como vemos aquí. Y el dato religioso, que es el que tenemos en esta pantalla, que vuelvo a notar, de Francisco Ignacio, se confirma también en su acta civil. Francisco Ignacio. El dato que da a conocer el gobierno del estado es el mismo de Francisco Ignacio, como tiene que ser, porque no hay manera de que el dato se contradiga. Bueno, podría ser posible, pero en este caso absolutamente no. ¿Qué es lo que hay en el acta de nacimiento civil? Lo que vemos en la pantalla. Vemos en la pantalla el emblema del gobierno del estado de Coahuila, su membrete, el nombre de Francisco I. Aquí no queda claro qué cosa es la I, pero queda mucho más claro abajo. Vemos aquí el Ignacio. Y vemos acá otra vez el Ignacio en el acta de nacimiento civil. De manera que no hay cómo sostener que se hubiese llamado Inocencio, según el acta de defunción, errónea, ni el Indalesio, que es más famoso como referencia para el nombre propio del presidente Madero. Nació un 30 de octubre. Por eso lo recordamos el 30 de octubre. Y que quede constancia que tanto su acta religiosa como su acta civil es una información que contiene simplemente el dato de Ignacio. Lo vamos a poner otra vez. Este es el acta religiosa con el nombre de Francisco Ignacio. Y este es el acta civil. No hay por qué seguir confundiendo las cosas. Ni Inocencio, ni Indalesio. Francisco Ignacio. Francisco por San Francisco de Asís e Ignacio por Ignacio por Ignacio. Ese es el origen del nombre que dicen sus biógrafos. Y a eso nos obtenemos aquí. Gracias por escuchar. Corrijan la versión. No es Inocencio, ni Indalesio, sino Francisco Ignacio. Gracias y hasta la próxima.